Buenas noches, Dianita. Es importante comentarte que el trabajo de esta comisión ha sido esperado por varios sectores y ahora todos tendrán la oportunidad de plantear soluciones a esta problemática que es importante para los trabajadores. La Mesa para una Pensión Digna presentó propuestas concretas, basadas principalmente en el cálculo de los montos de pensión que se vieron afectados en la reforma del 2017. Hay una mejora sustancial porque ustedes pudieron observar que la redistribución que se hace es más hacia la cuenta de garantía solidaria para los beneficios. Una reforma importante en tanto que está colocando equiparar beneficios de los obligados con relación a los optados. Por su parte, el movimiento No Más AFPs propone la eliminación del sistema actual y la creación del Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social. Nosotros lo que demandamos hoy, este día, aquí frente a todos ustedes, es que se elimine la ley SAP que dio vida a ese sistema injusto de AFP. ¿Por qué tenemos que venir a pedir parches? Eso puede dejar más en la incertidumbre a los trabajadores. Porque póngale usted el ejemplo teórico, vaya, desaparecen ya las AFP. ¿Y todo ese dinero dónde queda? Por su parte, el diputado Francis Habla espera que los puntos que él ha señalado sean tomados en cuenta para la reforma. Tiene cáncer terminal, como que no le están dando el tratamiento por errores o por lo que sea, de entregarle su dinero a esa gente que lo necesita ahora y no cuando esté muerta. Son las injusticias que tenemos que tratar. La comisión tiene previsto tener el acompañamiento de expertos en el tema, propuestos por organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y son 14 propuestas las que serán estudiadas, con las cuales esperan tener todos los insumos para darle vida a una verdadera reforma integral.